El día 12 de mayo del año 2017, los fanáticos de Lee Min Ho estaban recibiendo la noticia que menos querían recibir. El que fuera por varios años el actor más famoso y mejor pagado de Corea del Sur, la estrella Hallyu Internacional que llevó las historias de los K-dramas más allá de las fronteras de Corea, se estaba enlistando al servicio militar. La mañana del 12 de mayo, el actor que en 2009 diera vida al egocéntrico Guchun Pyo, más tarde al enigmático y maduro Kim Tam en The Gears, anunciaba a sus fanáticos y fieles seguidores que se alejaría por dos años de la pantalla coreana. A dos años de esta noticia, hoy el actor de City Hunter está a punto de terminar su servicio militar. Es por eso que en este video te cuento sobre la salida de Lee Min Ho del servicio militar y te hablo de algunos de los dramas del actor que tienes que ver antes de que regrese del servicio. ¡Adiós, amigos, chingos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro Noyume. Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y este video no saben cómo me lo han pedido por Facebook, por Instagram. Y es que sin duda Lee Min Ho ha sido uno de estos actores que ha marcado la historia del Hallyu en Corea del Sur y que además seguramente muchos de nosotros, si somos fans de los K-dramas, por lo menos hemos visto uno de los dramas donde este actor ha participado. Y es que dentro de toda su carrera de K-dramas tiene historias buenísimas como Boys Over Flowers, drama con el cual muchos de nosotros iniciamos dentro de este mundo, pues, de los K-dramas. Otro de los dramas más famosos de Lee Min Ho ha sido Personal 3, uno de los dramas de comedia más mágicos y más enganchantes que haya yo podido ver. También está The Gears al lado de Park Shin Hye que en su momento este drama y esta pareja causó muchísima curiosidad en el público coreano. Pero a raíz de que en 2017 este actor se tuvo que marchar a hacer su servicio militar, durante dos años la carrera de Lee Min Ho ha estado pausada, ha estado totalmente inactivo. Pero ¿qué creen? El día 25 de mayo el actor es dado de baja oficialmente de su servicio militar. Así que próximamente vamos a poder ver a Lee Min Ho. Pero si tú te quieres enterar más acerca de este actor, quédate conmigo en este video. No olvides suscribirte a este canal en el botoncito que está abajo que dice suscribirse, activa las notificaciones, para que así YouTube te dice cada que yo suba un nuevo video. Sígueme en todas mis redes sociales, te las voy a dejar en la caja de descripción. Y no olvides que si te sale algún anuncio en este video, no lo omitas, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos con chisme coreano. En 2009 luego del éxito del drama Boys Over Flowers en el extranjero, fue nombrado como uno de los actores masculinos más importantes y famosos de la segunda generación de la ola Hallyu. Su éxito fue tanto que fue nombrado por varios años como el actor número uno de Corea del Sur, siendo junto a Kim So-hyun los dos actores más buscados por las marcas en el extranjero y los mejores pagados de Corea del Sur y de China. Y es que a pesar que al inicio de la carrera de este actor no le fue nada bien porque simplemente era solicitado para interpretar papeles secundarios, incluso terciarios y papeles de reparto, Lee Min Ho fue muy constante, pudo evolucionar y pudo adaptarse a los cambios. A pesar de que al inicio de su carrera no le fue tan bien, el actor se supo adaptar y evolucionar para llegar a ser conocido a nivel mundial. Dentro de sus trabajos más importantes en los dramas se encuentra City Hunter, Personal Test, The Hears al lado de Parching Hay y por supuesto, el drama que lo llevó a la fama mundial Boys Over Flowers. En mayo de 2017, el actor ingresó a la policía de Gamnam para cumplir con sus dos años de servicio militar, lo cual lo llevó a apartarse de sus fans. Ahora, a solo una semana antes de ser dado de baja para regresar a su vida como estrella, el idol ha revelado algunos detalles de su regreso. Durante el fin de semana, el actor fue captado por sus fans saliendo de una estética facial, donde según relatos de los fans que estaban alrededor, él asistió a un tratamiento de piel para alistarse a su regreso ante las cámaras. Sin duda, esto ha emocionado a los seguidores del actor y de los dramas, pues se avecina el regreso de una de las estrellas más importantes de las historias coreanas. Por otro lado, rumores de medios de comunicación de Corea y foros de fans han informado que el actor podría ya estar evaluando algún nuevo proyecto para regresar a la actuación, pues según Never News, la agencia de Imino podría ya estar en pláticas para su nuevo proyecto y retomar las marcas para las cuales Lee Minho fue durante bastante tiempo la imagen oficial como Innisfree, Jeju Air, Eider y Ferrero Roche. The Lost Empire fue el primer drama en el que el actor participó en el año 2001. Este drama es de trama histórica y cuenta con alrededor de 124 episodios. El papel de Imino en esta historia fue muy pequeño y fue un actor de reparto que interpretaba la versión joven de uno de los personajes de la historia. Pese a esto, este papel marcó el inicio de la carrera de Lee Minho, pues más tarde brillaría para tener sus propios proyectos. Fue hasta cuatro años después que Imino volvió a la pantalla chica de Corea y nuevamente lo hizo con un personaje pequeño de reparto. Fue en Love Him donde Lee Minho interpretó a un cocinero dentro de la historia que se basaba en el amor y el éxito, pues la historia narraba a una joven que debía de creer y entender que lo que valía de una persona es su interior y así poder conquistar el éxito. Con 41 capítulos, este drama se estrenó durante el año 2005. Fue hasta el año 2006 que el actor tiene la oportunidad de ser parte del reparto principal de una historia y fue en el drama Secret Campus de 24 capítulos. En este drama, el actor interpretó a uno de los estudiantes de la historia, misma que narraba la vida estresante y los problemas que los estudiantes de Corea del Sur tienen que enfrentar constantemente. En 2007, Lee Minho vuelve a ser parte de un elenco principal, pero sin ser el protagonista. En I Am Sam, el actor compartió la historia con grandes estrellas de aquel momento como Tio P de Big Bang y Park Min Jung. Este drama se transmitió durante 2017 y contó con 16 capítulos. Narra la historia de un mal profesor de coreano que tendrá que enseñarle a la hija única de un poderoso y peligroso mafioso. De 2005 a 2009, además de haber participado en estos dramas, Lee Minho tuvo pequeños papeles en otras historias, pero sus participaciones eran muy pequeñas. Hasta el año 2009, cuando la vida y la carrera artística de Lee Minho cambió totalmente, pues llegó la oportunidad de participar en una historia a nivel global y además de interpretar el personaje principal de este nuevo drama. Es en el año 2009 cuando llega la oportunidad para Lee Minho de tener un papel principal de gran alcance y es con Voice Over Flowers. Ya saben, este drama es súper famoso donde él interpreta al excéntrico y caprichoso Gu Yung Pyo, heredero del grupo Shingwa. Esta historia contó con sólo 25 capítulos más dos especiales, además de que fue un drama que tuvo baja recepción en Corea. Aún así, en el extranjero, esta historia marcó el despunte de la carrera actoral de Lee Minho, quien después de participar en este drama se volvió una estrella Jali un ascenso y que pudo darse el lujo de elegir cuidadosamente los dramas en los que participaría más adelante. En 2010, Lee Minho participó en Personal Test, quizás uno de los dramas más cómicos y divertidos de Lee Minho. En este drama puedes ver una faceta actoral de Lee Minho súper libre y divertida. Con 16 episodios y una historia en la que Lee Minho es confundido por su coprotagonista como gay, esta historia logró llegar al gusto del público coreano y catapultó aún más la fama de Lee Minho. Dos datos curiosos sobre este drama es que el actor eligió participar en la historia debido a que cuando leyó el guión no paró de reírse, pero fue a raíz de esta historia que el público coreano inició con los rumores de que el actor era gay. City Hunter fue el primer drama de acción que Lee Minho protagonizó y aunque en el extranjero no le fue tan bien como se esperaba, dentro de Corea el drama fue de los dramas más populares del año 2011. En este drama por segunda vez trabajó con Park Minjung y Lee Minho interpretó a un joven marcado por la venganza que su padre había inculcado en él. En 2012 llegó a Lee Minho uno de sus peores dramas y no por la baja audiencia que registró, sino por la serie de problemas que la producción venía arrastrando desde el año 2009. A pesar de que Fight registró una audiencia promedio, los escándalos y el bajo presupuesto marcaron esta historia y fue una de las peores producciones del año 2012 según la opinión de los críticos del entretenimiento en Corea del Sur. Aún así, por su profesionalismo y gran interpretación de su personaje, Lee Minho siguió en ascenso. Pese a que no era su primer drama histórico, sí era el primer drama histórico en el que interpretaba el rol principal. Durante aproximadamente un año, Lee Minho se mantuvo fuera de la pantalla chica y de los K-dramas y fue hasta finales del año 2013 cuando se anuncia su participación junto a Park Shin Hye, una pareja que había sido pedida por los fans durante muchos años. Por un lado, el actor más famoso de Corea y por otro lado, la actriz más popular de los K-dramas dentro y fuera de Corea del Sur. The Hears fue el proyecto que hicieron juntos y que muchos calificaron como una versión mejorada de Boys Over Flowers. Como datos, debido a este drama, se relacionó fuertemente a Park Shin Hye y a Lee Minho en un noviazgo, rumor que aún hoy en día los persigue. Después de The Hears, el actor se concentró únicamente en su trabajo dentro del cine y solo hizo apariciones especiales en dramas y trabajos para pequeñas historias web como Summer Love junto a Yuna y que fue producido y patrocinado por la marca de cosméticos Innisfree. Fue hasta finales del año 2016 e inicios del 2017 que participó junto a la aclamada actriz Jung Ji Hyun en Legend of the Blue Sea, último drama en el que el actor participó antes de irse al servicio militar. La historia gozó de gran popularidad pues terminó su transmisión con un promedio de audiencia del 20%. Un rumor que ha surgido dentro de los fanáticos del actor y de diversos medios de comunicación de Latinoamérica es que el actor posiblemente va a estar regresando después de su servicio militar con un nuevo proyecto bajo la manga. Sobre la segunda temporada de The Hears junto a Park Shin Hye y se aferran a afirmar que The Hears tendrá una segunda parte que contará con los mismos actores. Dentro del elenco principal obviamente Park Shin Hye y Lee Min Ho. También hay quienes aseguran que Lee Min Ho regresará a los K-dramas con la segunda temporada de su último drama que fue The Legend of the Blue Sea. Park Shin Hye en repetidas ocasiones ha dicho que este drama no tendrá una segunda temporada y que ella no tiene planes de hacer la continuación de este drama a menos de que haya una propuesta seria. En cuanto al guionista y a los creadores de The Hears tampoco han dicho nada de hecho ellos nunca dijeron que habría una segunda temporada pues el drama realmente la historia si tiene un final a diferencia de otros dramas que dejan abiertas las posibilidades para una segunda temporada. Y los guionistas y creadores de este drama no han mostrado interés en escribir la segunda parte de la historia de The Hears. Y hablando del drama de The Legend of the Blue Sea lo mismo pasa, los guionistas no han manifestado su interés en crear una segunda temporada. Así que la segunda temporada de The Hears y la segunda temporada de The Legend of the Blue Sea protagonizada por Lee Min Ho hasta el momento simplemente son rumores. Ojalá pudiéramos ver una segunda temporada de The Hears porque a mí la verdad es que sí me gustó mucho este drama. Y pues bueno, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado este video que hice para ustedes. Hablando de Lee Min Ho, ustedes ya me lo habían pedido mucho. Si les gustó no olviden suscribirse, compartir este video porque es súper importante para que yo les pueda seguir grabando más videos con chisme coreano, con temas de dramas, de K-Pop, de todo lo que ustedes quieran, obviamente siempre y cuando sea de Corea del Sur. No olviden dejar todos sus comentarios, darle like al video. Ya les dije suscribirse, pues bueno, suscríbanse. De hecho no les quita ni 10 segundos, ya se suscribieron, gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume y esto fue Chisme Coreano. Bye, bye.